Al terminar la misa del cuerpo presente al regidor y presidente municipal del PRI, Jorge Montes, el encargado de la Comisión de Seguridad, Israel R. Hernández, aclaró que el regidor no había recibido ninguna amenaza antes de ocurrir al homicidio. Comentó que estos hechos son situaciones de alto impacto que estarán atendiendo a la brevedad, con la que ya se realizan reuniones, las cuales, desde el pasado miércoles, mismo día en que fue asesinado el regidor del PRI, Jorge Montes, se congregaron con las diferentes fuerzas del gobierno y con autoridades estatales y el mando militar. La postura que tendremos será de total apertura en la información acerca de cómo van avanzando las investigaciones. Las reuniones se han llevado a cabo ya, inclusive el mismo miércoles, cuando sucedió esta situación, se tuvo el acercamiento con las autoridades estatales y con el órgano militar. No tenemos hasta este momento más información que la que va a brindar la Procuraduría. Por otra parte, dijo que se continúa analizando la posibilidad de la aplicación del mando único en Celaya y no será hasta dentro de 20 días que será realizada la junta con las diferentes autoridades, en donde se llegará a un acuerdo al respecto. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.